Bienvenidos a la mejor tienda de dulces del estado, Trum. Espera, cariño, tomaré los cupcakes. ¿Qué pastel? Todo amante de los dulces sueña con algo así. Un ladrón. No puede ser. Ahí estás, cariño. Ven aquí. Qué buena que esperaste por mí. Ups. Espera, ¿qué haces? Deja ese pastel. Robar está mal. Suéltalo. Ups. ¿Qué hiciste? Viene la policía. Adiós. Arreina una obra maestra. Tendrás que venir con nosotros. No me avergüences. Guarda tus donas. Solo quería animarla. Los criminales no se lo merecen. Estás bajo arresto. Pero soy inocente. Fue una trampa. Pobrecita. No hay por qué arrestarla. Eres tan ingenuo, Mike. Están mintiendo. Ya entiendo. Un policía es bueno y el otro malo. Basta. Te llevaremos a la cárcel. Oye, espérame. Gracias, Vicky. Nos vemos. Amber, ¿dónde estás? Mi hija. Entra, petina criminal. Te enfrentas a un serio castigo. Los ladrones deben estar en la cárcel, así que aquí te quedas. Pero soy inocente. Ve a tomar tus fotos. Ignóralo. Aún no tiene pruebas. Mientras, tomemos fotos para tu expediente. ¿Qué hay que probar? Puedo ver en tus ojos que es culpable. Sonríe. No me gusta esta cámara. Quieta. Mamá. Amber, ¿qué pasó? No quiero que me fotografíe con eso. ¿Cuál es el problema? Taylor, ya lo discutimos. Yo me encargo. Taylor, no estás de cacería. ¿Qué hiciste? Era nuevo. Tomemos una foto para historias. Bueno, se ve seguro. Bien. Prepárate. Vamos. En realidad, no es tan aterrador en prisión. Qué bien que me tocó un buen policía. Wow. Geniales fotos. Ahorré durante seis meses. Mi lucia está hecha añicos. ¿Qué pasa? No debería usar esa ropa. Tienes razón. Debe cambiarse. Pero no a un mono. Ni Luca. Dije que te pongas esto. Póntelo tú, grandote. Quédate quieta. Sí, los métodos de Taylor no dejan de sorprenderme. Ni siquiera puedo caminar con esto. Solo mira, es enorme. Necesita algo más. Tengo una idea. Dame el mono. Yo me encargaré del uniforme. Espera aquí, Amber. Como si tuviera elección. Hagamos algo más adecuado. Mi abuela me enseñó a coser. Es hora de mostrar que soy capaz. Espero que sea algo a la moda. Lo principal es que las líneas sean suaves y ordenadas. Todo listo. Ahora veamos, Amber. No tendrás un mono, sino un vestido de prisión. Pruébatelo. Genial. Gracias, Mike. Me alegra que te guste. Por supuesto. Estoy muy feliz. Creo que el mono estaba bien. Está llena de energía. Me pregunto cuándo se cansará. Solía tener energía también. Pero la edad me afecta. Finalmente se durmieron. Unicornios. Tantos unicornios. ¿Y si puedo salir? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué? ¡No! Amber, no guardar los barrotes. Agregamos un poco de caramelo. Necesita colores. Primero pintemos rayas rojas. Luego pintemos el resto de blanco. Será como la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Se ve igual que un caramelo. Ahora puedes morderlo tanto como quieras. Y yo quiero descansar. Y no quiero que ningún ruido me despierte de nuevo. Ah, calma. De todos modos no hay nada que hacer. Jugamos lucha de brazos. Es fuerte. Es una competencia. Vamos, Mike. Puedes hacerlo. Gracias, Amber. Oh, creo que no puedo. Necesitamos más acción. Policía, bueno. Vencerás al malo. Y tan solo funcionará. Super Mike. Oh, no. Debo cambiar mi estrategia. Mira esta idea. Asqueroso. Te lo dije. Soy un profesional. Oh, oh. Sí, perdiste, profesional. Eso es trampa. No dejaré que arruines el aire con tu aliento. Es imposible respirar. Hora de cepillarse los dientes. No lo haré. No soy un hipopótamo. Devuelve el cepillo. Criminal consentida. No puedo alcanzarlo. Eso no funcionará. Este cepillo no es bueno para Amber. Pero aún así debe cepillarse los dientes. Lo tengo. Convirtamos el procedimiento en un juego divertido. Amber, traje pasta de dientes para princesas. Wow, genial. Combina con el color del vestido. Y ahora refresquemos tu aliento. Claro, no me gusta cepillarme los dientes. Pero tampoco me gusta el sabor del ajo. Valió la pena. Ahora mi sonrisa brilla. Oh, mucho mejor. Comeré cuando se despierte. ¿Son palomitas? ¡Auch! Arruinó un sueño muy bueno. ¡Sorpresa! Oh, mi bocadillo favorito. Me volveré más fuerte. Amo las palomitas. Momento de rebelarme. ¡Liberen a Amber! ¿En serio? ¡Liberen a... ¡Ups! ¿Alguien se enfadó? Alguien tiene que estudiar. Tienes muchas tareas por hacer. Comienza. Nunca no lo haré. ¡Auch! El viejo truco. ¡Pero funciona! No es cierto. Como sea. No puedes evitar tus estudios. ¡Ah! No puedes hacerlo. Es mi método disciplinario. Estoy harta de ellos. Yo seré su tutor. Amber, hora de hacer tu tarea. No. Hmm, ¿cómo la convenzo? Ya sé. Amber, dime cuánto es dos más dos. No voy a hacer nada. Por cada respuesta correcta, te daré una pegatina. ¿Pues la respuesta? Bien, que así sea. De todos modos, no es difícil. Son cuatro, seis y ocho. ¡Qué lista! Tus pegatinas. ¡Felicidades! Ojalá dieran pegatinas en la escuela en lugar de calificaciones. Son tan lindas, yo también quiero. Solo tienes que resolver esto. Vaya, lo intentaré. Las pegatinas te esperan. Buena suerte. Si quieres una pegatina, resuélvelo por ti mismo. Entra. Les mostraré lo que les pasa a aquellos a quienes no les gusta la disciplina. Síganme. ¡Qué lugar tan genial! ¡Oh, nuevos prisioneros! ¡Oh! ¡Oye, estoy cegado! ¡Wow! ¡Criminales vivos! Bueno, déjame contarles sobre mi trabajo. Este es mi compañero de confianza. Y por supuesto, la linterna. ¡Manos arriba! ¿Saben para qué sirven las esposas? ¿Para evitar que tus manos se abran en los entrenamientos? ¡Gracioso! Pero es para restringir el movimiento. Por cierto, ¿dónde están las llaves? ¡Ya está hecho! ¿Te escondes aquí? ¡Oh! ¿Por qué llaves? ¡Pudió esperar! ¿No hay que su tarea? ¿Andrew? ¡No soy yo! Parece que alguien lo encuentra demasiado divertido. Acaba de recibir doble cadena perpetua. ¡Oh! Pensé que podría enfrentar un cargo. ¡Qué duro! ¿Quién quiere probarse trajes de prisión? ¡Nosotros! ¡Pasaremos! Da mucho miedo. ¡Dios mío! ¡Qué abrigado es! ¿Sin corrientes de aire? No te enfermarás con esto. Cómodo para hacer deporte, ¿verdad? Una foto para el recuerdo. Déjame tomar algunas fotos. Chicos sonrían. ¿Así? ¡Mag, quieto! Ahora un lindo corazón para el recuerdo. Taylor muestra esos músculos. ¡Ahí está Apolo! Parece que los prisioneros traman algo. ¿Tú también lo pensaste? Sí. Él también está ya ese. ¡Qué suerte! ¡Qué fanata desvuelta! ¡Alto! Más vida, más pasión, más energía. Ya es suficiente. Taylor, mírame como una barra de proteínas. ¿Niños disfrutan el recorrido? Espera que no nos volvamos a ver pronto. ¡Muy bien hecho! Toma las fotos y vámonos. ¡Escape épico! ¡Adiós, sheriff! ¡A clase! ¡Oh, genial! ¡Es hora de gimnasia! ¡Alto! ¿A dónde va? ¡Regresamos a la escuela! Bueno, está bien. Resolveremos esto. ¿La celda está abierta? Ya veo. ¡Las fotos son suyas! ¿Creen que pueden engañarme? Parece que estamos en problemas, amigo. Entonces, ahora los chicos tienen que vivir en esta celda fría e incómoda. ¿Se llevarán bien el deportista y el nerd? ¡Muy interesante! ¡Vaya! Desde una perspectiva científica, esto es un esqueleto. ¿Qué? No toques esta litera, es mía. Yo voy a estudiar aquí. ¡Claro, nerd! Oye, bruto, llega primero. Toma tu chatarra. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas toneladas pesan? ¿Por qué me salté la clase de gimnasia? Siempre te deje que trabajaras en tu cuerpo. Oh, tómalo. Me quedaré en la otra cama. Sin miedo en absoluto. Sin miedo. Es completamente inofensivo. Madre querida. Mantenme alejado del pecado. Es hora de aumentar mis bíceps. Es hora de fortalecer mi... ...mente... ...pensamientos. ¿Ah? ¿Qué? Es este telekinesis, nerd. Definitivamente hace trampa. Esto no puede ser real. Ven a mis manos, taza. Algo no está bien. Déjame ver. ¿Lo viste? ¡Qué bicho gordo y espeluznante! Ahora está claro quién se comió al prisionero. ¿Por qué gritas? ¡Asustas al pequeño bigotes! ¡Chico lindo! ¡Le tengo miedo a los insectos! ¡Silencio! Bueno, es ahora o nunca. Tu momento de brillar, Martillo. No puedes capar si en un asistente. Mi brillante plan. Nadie está mirando. La pesa rusa de este deportista es muy poderosa. Sí. Menos mal que nadie me vea con esta pesa rusa femenina. ¡Guau! ¡Sube el volumen! ¡Sube el volumen! No te des vuelta. ¿Qué estás haciendo, nerd? Bueno, nada. Si quieres ayudar, inventa una manera de camuflar el agujero. ¡Oh, tengo una idea! ¡Oye, oficial! ¡Jacklyn! No puedo ir. ¡Ah, ya lo tengo! ¡Sí! ¿Qué pasa con esto? Aroma tentador. ¿Queda algo en el frasco? ¡Dámelo! ¿Oficial? ¿Sólo eso? Está bien. ¿Casi terminas ahí? Mira esto. ¡Vamos! ¿Qué? Bueno, parece que se te ocurrieron algunas ideas inteligentes. Pero fuiste más rápido, Taylor. ¡Genial! Estaré aquí para siempre. ¡Hombre! Otra mañana. Día número 18.105. Mis dientes. ¿Ah, sigues vivo? Casi. Mi presión arterial aumenta por las mañanas. El túnel no se cavará solo. Otro intento. Quizás hoy. Estoy cansado. Mis manos están completamente entumecidas. Oye, viejo. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Deja de cavar en la pared. O agregaré otro año. Ups. Dedos de mantequilla. Dejando caer todo. Mi espalda. No necesitaba asiática. Bueno, tú. Acuéstate. Espalda, no me decepciones. Necesito esta llave. ¿Así? La llave está a mi alcance. Solo tengo que abrir la cerradura. Y seré libre. Oh, mis viejos huesos. Está bien. Vamos. Esta llave. Odio temblor. No puedo hacer nada. La vejez no es muy feliz, ¿verdad? ¿Qué bueno que solo fue la imaginación salvaje de Mike? ¿Dónde están mis lentes? Oh, ¿aún estás aquí? ¡Qué alivio! Así es como se hace. Toma esto. Gancho, gancho. Lo mismo de siempre. Hola. Un poco más y... Oh, Mikey se despertó. ¡Auch! Bueno. Todo está bajo control. Dejen de holgazanear, vagos. De vuelta al trabajo. ¡Santo cielo! ¿Por qué hay tres? Muy bien. Lo resolveremos más tarde. La sesión de entrenamiento continúa. ¡Qué pérdida de tiempo! Oh, ¿a quién tenemos ahí? Estás aquí por un tiempo, amigo. Vamos, vacía tus bolsillos. Sí. Solo tengo unas cuantas cosas. A ver. Un par de pulseras. Unas cuentas. Un collar. Otro. ¿Dónde está? Oh, ¿te queda bien? Sí, reina. ¿Eso es todo? Sí, casi lo olvido. ¿Cómo terminé con todo esto? No puedo entenderlo. Oh, mi precioso. No me rendiré. Ya basta de esto. Muévete. Hablaremos el acorde. Soy nuevo aquí. Dan. Genial. Bienvenido. ¡Auch! ¿Podría perder una mano así? Esto es tortura. Novato. Bueno, casi pareces normal. Oh, Dios. Es como verse al espejo. Ah, soy Dan. Bienvenido a prisión. Ponte cómodo. Espera. ¡Auch! Oh, es más difícil de lo que pensaba. Una vez más. Esta vez seguro. ¡Ah! 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 Muy bien, déjame ayudarte. Súbete. ¡Pesas, amigo! Uf, gracias, colega. De nada. ¿Hay algo debajo de la almohada? ¡Cucaracha! ¡Ah! Este no soporta los bichos. Oye, despierta, amigo. ¿Qué puedo decir? Principiantes. Deportista. Llegaron las pesas. Atrapa. Oye. Estoy marcando el ritmo. Muy bien. Con una cadena, Taylor va por ahí. 50 flexiones, sin contar hasta mil. Sus compañeros nerds le ayudan con los números. Son como hermanos. Todos bailamos. Taylor come proteína y siempre cuida su rutina. De la fuerza es el dueño. Tiene un cuerpo de ensueño. Taylor no hace su tarea nunca. Siempre confía en su compañero nerd. Soy el compañero nerd jugando en latina. Conozco un camino para salir de la cárcel, pero no tengo razón para escapar. Aquí hago matemáticas todo el día. MC Mike con el micrófono brilla. Soy el más inteligente. No puedes ganarme. Resuelvo cruz y gramas y leo todos los días. Soy genial a mi manera. Un genio genial. Tienes un mal día. Volvamos lo bueno. No habrá calamidad en nuestra sociedad. Caca mate a la tristeza. Ella solo da pereza. Esta es nuestra prisión. Somos nerds y atletas. Tienes un mal día. Volvamos lo bueno. No habrá calamidad en nuestra sociedad. Caca mate a la tristeza. Ella solo da pereza. Esta es nuestra prisión. Somos nerds y atletas. Genial video. Le daré me gusta. Toc toc. Hola, ¿están aquí? Cálmate chica. ¿Qué quieres? Los raperos. Allí están. ¿A dónde crees que vas? No puedo creerlo. Es él. Mil dos. Mil tres. ¿Se te ofrece algo? ¿Qué le sucede? Extraño. Deja de mirarme, señorita. Creo que tenemos una invitada. ¿Hola? Oh, MC Mike. Toma, ¿podrías? ¿Necesitas ayuda con una ecuación? Aquí no hay nada. Qué patético. Quiere tu autógrafo. Sí, sí, por favor. Ah, por supuesto, claro. Guau, me siento como una estrella. Oye, rey de la proteína. ¿Escuchaste? La chica quiere autógrafos. Finalmente nos reconoce. Increíble. Dana, ¿qué tienes? Claro. Genial. Tomamos una selfie. Digan cárcel. Cárcel. ¿Les gusta? Nos vemos geniales. Oye, mi cara no se ve. ¿Podemos tomar otra? Por favor. Vuelve pronto. Adiós. Estos chicos. Dan autógrafos desdivertido. Sí. Son tan ingenuos. ¡Ah! Cálmate. Póngase esta ropa de hip hop. ¿Para qué? Para lucir bien en las fotos. Su video está rompiendo todos los récords. Organicemos un encuentro con sus fanáticos. Tenemos millones de visitas. Así que ahora somos estrellas. Bueno, Taylor y Mike lo son. Toma esto. Serás una estrella tras bambalinas. Pero yo también canté. Comencemos. Por favor, entren. Uno por uno. No puedo creerlo. Espera, amigo. Pago primero. Tienes cinco minutos. Hola, soy Dan. Oh, hola, Dan. Taylor, Mike. ¿Siquiera vio el video? Oye, mira mis joyas. Guau, eres un verdadero gángster. Genial. En verdad eres tú. Puño. ¡Bam! ¿Quieres tomar una foto? Para tus amigos. D-Rap. Sí, listo. Atleta y nerd, ¿regálenle una foto? No puedo ver. Cierra la puerta. Queremos ver tus bíceps. Uno a la vez. Mantenga la fila. Van a romper la puerta. ¿Cuánto dinero? Oye, cuidado. Ciérrala rápido. Empuja. Puedo comprar cosas geniales con esto. Amanda, ¿dónde estás? Oye, chico listo. ¿Quizás esconde aquí? Eso es imposible, ¿ves? Contiene dinero. Ah, solo estaba al revés. ¿Qué? Ah, se robó todo. Finalmente. Ya no tengo que usar un uniforme incómodo y anticuado. Gracias a estos raperos puedo hacer realidad todos mis sueños. Adiós, vida aburrida. Cuídense. No puedo creerlo. Pero ahora nuestra prisión no tiene guardia de nuevo. Ni siquiera me mires. Ya pasé por eso. Yo también, hermano. Oye, genio. ¡Guau! ¿De verdad voy a ser el jefe? Por la presente te nombro jefe de la prisión. ¡Felicidades! No puedo creer que llegara este día. El orgullo del sistema correccional debe lucir elegante. No olvides tus llaves, señor Wallace. Oh, el toque final. ¡Perfecto! Con barba te pareces más a un jefe. Nuestro adorable cerebrito. ¡Alto! ¿Dónde está Amanda? Confícen ya. Oh, ni siquiera vi cuando se fue. Amanda, ¿sabes? Teddo lo extraña mucho. Pero tenemos una nueva candidata. Es una muy buena opción. Hola, ¿pidieron a un profesional? Eso lo vuelve interesante. Repórtese, jovencita. Teniente Ann. Vigilaré a los prisioneros todo el día. Gracias. Ella aprenderá. Hara lo mejor que pueda. Hmm. ¿Crees que puedes hacerlo? Relájese, señor Wallace. Todo estará bien. Te recomiendo que no hagas eso. Es esto de las baratijas. Nada de eso en mi prisión. Todo bajo control. Hooligans a la celda. Sí, señor. Después de ustedes, queridos criminales. Díganme si necesitan algo. Estaré justo aquí. Aham. Vete, pajarillo del amor. Pítense los collares, rápido. No puedo. Le quedé el personaje. ¿Por qué no sonríes, señor bigote? ¿Qué sueño tan increíblemente inverosímil? He vuelto. Donuts frescos solo para ti. Eso cambia todo. No. ¿Dónde están los reclusos? Eres la directora. ¿Cómo permitiste que eso pasara? Pero prometiste cubrirme con el jefe. ¿Prometiste cubrirme? Soy tu jefe. Tenemos que hallarlos. No pueden haber sido así como así, ¿verdad? No hay nadie. ¿Tal vez están escondidos? Ajá. Detengo. Oh, creo que me precipité un poco. Pero aún no he revistado la cama de Taylor. Nada otra vez. Chicos, donde quiera que se esconda mal, les vale salir. Parece que en verdad no están. Eso solo significa una cosa. Los prisioneros escaparon. No puedo creer que finalmente salimos de allí. No esperaba que hiciera tanto frío fuera. Será mejor que volvamos. ¡Alto! No cometas ese error. Esperamos demasiado tiempo para este momento. ¿A dónde vamos? Un segundo. Definitivamente es por aquí. Como digas. Oh, no. No hay salida. Ah, qué guía tan malo. Hasta los más inteligentes cometen errores. Confío más en mi instinto que en ti. Y así caminaron durante mucho, mucho tiempo. ¿Qué viento tan terrible? ¿Qué viento tan terrible? No puedo ver nada. Oye, no te pierdas. ¿A dónde vamos, por cierto? Buscamos algún lugar cálido. Pero siento que estamos haciendo algo mal. Me vuela la basura en la cara todo el tiempo. Oh, qué hallazgo. Oh, qué hallazgo. Ahí estaba caliente y había un lugar para dormir. Estoy de acuerdo, amigo musculoso. ¿Qué tenemos aquí? Wow, ¿también las ves? Al menos hay dos literas disponibles para otros presos. Señor Wallace, ¿por qué no ponemos un cartel en la puerta? No, es mi deber y obligación directa como director. Traer a los reclusos de vuelta y salvar el mundo. ¿Cuánta confianza en su voz? Estoy orgullosa de mi jefe. ¡Vuelveré pronto! Y no solo. Bueno, he vuelto. Es como si hubiera ido al polo norte. Sí, no eres precisamente un héroe. Dame algo caliente, por favor. Claro, claro. Hace mucho frío. No hay forma de que sobrevivan a algo así. Te calentarás pronto, no te preocupes. Fue el clima el que hizo que volvieran, ¿verdad? Eso no es del todo cierto. Maravilloso. Ahí están, los verdaderos profesionales. No, solo somos nosotras. ¿Nos extrañaron? Deberían prestarnos atención a sus prisioneros. No tienes idea de lo feliz que estoy de verlos. Salvaron mi carrera. ¿Qué haría sin ustedes? ¿Qué reacción? Definitivamente una cálida bienvenida. No intentaron huir de nosotros. Me hizo levantar una pesa. ¿Sabes lo pesada que es la de Taylor? Y me hizo leer fórmulas matemáticas en voz alta. ¡Qué horrible! Tomamos la decisión de llevarnos a uno de los presos a nuestra prisión. Entonces llévate al nerd. Dos genios no pueden llevarse bien en un solo lugar. ¿Ah, sí? Que así sea. Estoy cansada de que me molesten y me falten al respeto. Empacaré mis cosas ahora mismo. Me llevaré las cosas más valiosas. Vengan conmigo, queridas. Cuando cruces la puerta, no quedará ningún genio aquí. Adiós, te extrañaré. ¿Qué dices a eso? No soy el único que se queda aquí. Espera. ¿Qué? ¡Oye! Oh, entrenar con Mike era más divertido y efectivo. Tal vez debo descansar. No es lo mismo sin sus aburridos murmullos de la celda. Quiero escuchar sus incoherentes frases de nerd de nuevo. Mi amigo con gafas te echo mucho de menos. Pasamos por muchas cosas juntos. Estuviste aquí desde el principio. Estas extrañas fórmulas de alguna manera reconfortan mi alma. Deberé escribirle una carta. Querido Mike, durante tu ausencia me di cuenta de que la prisión es increíblemente aburrida sin ti. Vuelve pronto. Espero que el correo del inodoro funcione. Y que mi carta llegue a su destinatario. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Soy el peor jefe del mundo. Abusé de mi autoridad y también daría a todos mis amigos. Creo que un buen jefe es aquel que sabe reconocer sus errores y aprender de ellos. Sabes, tienes razón. Es hora de que empiezo a corregir mis errores. Me quedo en última dona. Toma, quiero dártela. Vaya, que amable de tu parte. Deliciosa. Taylor, tenemos que hablar. Vengo a disculparme por mi horrible comportamiento. Estoy dispuesto a sostener tu saco, paletas de boxeo, mientras me perdones. De acuerdo, te perdonaré si me dejas hacer algo. ¿Quién tiene mejillas tan suaves? ¿Quién es un buen nerdo otra vez? Mantén la calma, Dan. Se trata de reconciliación. Estamos avanzando. Finalmente nadie está enojado. Está bien, puedes hacerlo. Jay, siempre ha querido hacer eso. Bueno, ¿todos felices? Sí. Hagámosle una visita sorpresa a alguien. Finalmente algo nuevo. ¿Tenemos invitados? Hola, no nos esperaba. Como ahora somos vecinos, hagamos una amistad entre cárceles. Hermano, esperaba encontrarte. Te extrañé. Deportista. Mi tipo. El nuevo compañero de Mike. Estás en gran forma. Y las cadenas son geniales. No venimos con las manos vacías. Espero que tengan hambre. Jay, pastel. Dan ha cambiado, ¿verdad? No se preocupen, hay suficiente para todos. Delicioso. Adelante. Mmm, delicia celestial. Me gusta tu idea de comprar pastel. Oh, queda una porción. No es para ti, es para el espectador. Casi olvido a nuestro querido amigo. Aquí tienes. Diga en prisión. Diga en la... Diga en la... Diga en la... Diga en la... Diga en la...